Tengo un sencillo tarjetero de cartón, este que ven ustedes aquí. Reconozco que es un poco cutre, pues le he terminado de coger cariño porque me acompaña desde mis inicios como director de Castilla Long Económica. En él he ido metiendo a lo largo de estos años las tarjetas que me han ido dando personas que he encontrado en diferentes actos y eventos. La verdad es que hasta ahora no le había prestado mucha atención al tarjetero, pero el otro día fui a meter unas tarjetas y ya no me cabían más, así que decidí tirar aquellas que ya no utilizaba. Y ahí vino el drama, porque una tarea que yo pensaba que me iba a durar dos minutos, terminó llevándome más de media hora. Sin darme cuenta, el montón de tarjetas que ya no me servían empezó a crecer rápidamente, porque sus titulares habían sufrido las consecuencias de la crisis. Empresarios que han cerrado sus negocios, ejecutivos que han sido despedidos, directivos que han sido desplazados fuera de Castilla Long e incluso de España, e incluso algún cotro fallecido. Lo malo es que esas desgracias le han ocurrido a personas que he conocido en algún momento de mi vida profesional. Su nombre, apellidos y cargos en su día fueron estampados en unas bonitas tarjetas de presentación que yo acabo de tirar a la papelera. Y la verdad es que esa limpieza produce cierta desazón, porque es como si echaras una parte de retales de tu vida profesional también a la papelera. Querido internauta, ¿te atreves a echar un vistazo a tu tarjetero?